Mi gente, este es el mejor momento del video ¡El GO! ¡Con Super Saiyan 3! ¡Wow! ¡Qué nervio! ¿Se romperá? Voy, 1, 2 y 3 ¡Que quede bien por Dios! ¡Hola mi gente! Bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo. Y bueno, hoy tenemos otro video de Pancake Art Challenge. Este tipo de video les está gustando muchísimo, así que mientras ustedes lo sigan apoyando, yo voy a seguir trayéndoles videos como estos. En el video pasado dije que si lo apoyaban iba a ser un gran dibujo hoy en Pancake. Bueno, voy a tratar de hacerlo porque realmente es muy difícil. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ya saben que aquí empezamos de lo más fácil y nos vamos complicando poco a poco. Y hoy vamos a dibujar 3 pancakes por lo menos lo que tengo pensado. Y para empezar con el más fácil que voy a hacer hoy, voy a empezar dibujando a Mickey Mouse. Así que bueno, no perdamos más tiempo y manos a la obra. Mi flechita la tenía apagada. Ya estoy listo para empezar con las líneas. Tengo que tener cuidado con las orejas de Mickey porque son muy grandes y si no calculo bien puede que no me quepa aquí. Así que tengo que hacer un buen cálculo. Ya saben que aquí uno no puede hacer boceto. Bueno, ya terminé las líneas. Bastante triste. Todos los dibujos que sean así, que tengan trazos circulares, son muy difíciles aquí porque aquí no puedes estar borrando. Corregir es bien complicado. Cuando haces un boceto en papel vas trazando varios círculos así hasta que te quede bien. Pero aquí es jugárselo un poco. Pero bueno, vamos a ver cómo queda esto. Bien mi gente, acabo de terminar este Mickey Mouse que da tremenda pena. Vamos a calentar la plancha. Para empezar me quedaba muy pequeño. Podía haberlo hecho más grande. Me preocupa que cuando estaba echando el blanco en el ojo vi que se corrió todo porque en blanco salió un poco aguado. Así que no sé cómo va a quedar eso. Creo que va a quedar feo con F de foca. Ya me veo poniendo música triste cuando oiré este Mickey Mouse. Pero bueno vamos a tener fe. 20 positivos. Aparte ustedes saben que yo siempre empiezo flojo para ir calentando y luego me voy esmerando mucho más en los pancakes. Vamos a esperar a ver cómo queda este Mickey Mouse. Dos horas después. Mi gente ya esto está. Vamos a ir despegando a ver el panqué más feo que he hecho en la historia de todos estos videos. ¿Qué viene mi gente? Presiento que viene la música triste. No me gusta. A ver, no está tan mal. Está como la cara media jorobada así. Pero bueno, más o menos. No sé, es que me estoy exigiendo mucho más. Y aparte, lo que voy a hacer a continuación sí van a estar difíciles. Y bueno, aquí tenemos el primer pancake. Así que nada, vamos para el segundo. Mi gente, próximo pancake que vamos a hacer nada más y nada menos. Vamos a dibujar a Charmander. Fue uno de los Pokémon que propuse en el directo y al final no lo hice porque salió Naruto. Pero muchos de ustedes me lo han pedido en los comentarios así que vamos a dibujar a Charmander. Este Charmander está de cuerpo entero así que espero medir bien, calcular bien para poder hacerlo bien completo, que no se me salga un pie, ni la cola, ni la cabeza, que me quepa completamente en la planta. Así que vamos a ir. Ok, mi gente, terminamos las líneas. Hay líneas que están más gordas, otras que están más flacas. Qué sé yo, vamos a ver cómo queda esto. Terminamos de darle todo el color naranja. Creo que el color de Charmander es un poco más encendido, un naranja más encendido, pero bueno, ese no está tan mal. Lo que me preocupa es aquí en el ojo que tiene un pedacito del ojo es azul, pero se me salió. Vamos a hacer el fueguito que es esa mezcla de rojo con amarillo. Quim, 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 quim. Bien, mi gente, esto está terminado. Vamos a prender la plancha y ver cómo queda ese Charmander. Tengo esperanza en que el Charmander quede bien porque mi quimado no me gustó tanto. Así que espero que este quede mejor. Tres horas después. Qué susto. Ok, vamos allá. Colita despegada. Yo creo que va a perder una uña. Despegate, hijo. Se partió. Charmander, yo te elijo. Oh, sí. Este sí quedó bastante bien, mi gente. Hello. ¿Habla, buenas tardes? Sí. ¿En la casa de Lucía? No, no, está equivocado. No me disculpa, mi amor. Bueno, teníamos una llamada imprevista, pero bueno. Me gustó bastante, aunque el blanco de los dientes no se nota. Eso no me gustó tanto. El fuego quedó muy pro. Tiene hasta unas pequeñas difuminaciones y todo. Y las líneas un poco irregulares, como lo había dicho. Es que como hay que hacer tantas líneas en un área tan pequeña, es muy, pero muy difícil. Pero bueno, este me dejó bastante satisfecho. Ahí lo ven, mi gente. Creo que lo que le hubiera ayudado mucho fuera el blanco. Si el blanco en los ojos, en las uñas, en los dientes se hubiera visto bien blanco, hubiera quedado muy épico. Pero bueno, yo creo que Ash Kepcho igual lo elegiría. Mi gente, ahora sí se viene lo bueno. Ustedes saben que yo lo dejo lo bueno para el final. Y vamos a hacer lo que prometí en el video anterior. Voy a dibujar a Goku Super Saiyan 3. Eso va a estar duro, mi gente. Pero duro. Ustedes saben que el Goku Super Saiyan 3 tiene una pila de pelo. Está complicado. Eso va a estar difícil. Pero bueno, vamos allá. Desearme suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se acabó esto, déjame rellenar esto Alabao, me fui momentico a rellenar el pomo que se me había quedado Y Austin ya me comió un pancake Tienes que preguntarle a mi papá compadre Está bueno No me dejes concentrarme con el chaca chaca ese Tú eres un chaca chaca No, chaca chaca es lo que estás haciendo tú con la boca Te pasa Mi gente, acabo de terminar de colorear Esto ha sido la locura Llevo aquí, no sé, una hora, fácil, una hora Y tuve que salir y todo a buscar al niño a la escuela Porque tenía que recogerlo Y viré y seguí Y Austin me comió un pedazo de pancake en lo que estoy rellenando los pomos La locura para terminar este Goku Esto ha sido lo más grande Así que yo espero que esto quede pro, 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 pro Ah, aquí no pude hacerle el pelo porque hay el hueco de la plancha ahí No pude hacerle el pelo ¿Qué tú quieres? Yo quiero comer Charmander Él está loco por comerse a Charmander Cuando terminemos el video tú te comes ese pancake Y entonces el ojo no sé cómo quedó porque el azul ahí como que se viró un poco Pero bueno, vamos a ver cómo queda esto Vamos a ponerlo a cocinar Dos mil años más tarde Mi gente, esto es un tutorial ahora de cómo virar un pancake gigante No sé cómo voy a virar esto porque está demasiado pero demasiado grande Hay que saber virar esto Voy a despegar todos los bordes ¿Vamos bien? Ay, voy a acomodarlo para poder virarlo de una Mi gente, este es el mejor momento del video ¡El Goku en Super Saiyan 3! ¡Guau, qué nervioso! ¿Se romperá? ¡Qué emoción! Se viene el Goku, papi Voy, uno, dos y tres Que quede bien, por Dios ¡Oh! ¡Madre mía! ¡No! ¡Me sacó un encuadre! ¡Qué cosa más linda! ¡Mira eso! Hasta el sombreado me quedó súper bien Tienen que darle a like, mi gente Ya, eso tienen que darle a like Miren qué cosa más linda Ahora se los voy a mirar A ver, Justin es el que dice si esto quedó bien o no ¿Quién es ese? ¡Goku! No, pero dilo alto para que te oiga ¡Goku! ¡El Goku! Mi gente, ¿qué creen de este Goku Super Saiyan 3? ¡Bestial! ¡Brutal! Estoy muy contento con este pancake ¡Muy! Quedó súper lindo ¡Pero yo, Justin! ¡Chambander también! ¡A la jodajo! ¡Vamos comiendo! No, ya te lo estás comiendo Este no te lo vas a comer Este es para que los suscriptores puedan verlo bien ahí ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! Y bueno, mi gente Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si es así, regálame un like Recuerda seguirme en las redes sociales Puedes encontrar los enlaces en la descripción de este video O me puedes encontrar fácilmente como Harold Artis En cualquiera de las redes sociales Si te gusta este tipo de videos Regálame un like para seguirlos haciendo Y también déjame dicho en los comentarios Qué otros personajes te gustaría que dibujes en futuros videos Y recuerda que aún no has visto ni mi mejor ni mi peor pancake Así que suscríbete si no lo estás Para que no te pierdas ninguno de los videos Y nos vemos en la próxima ¡Chao!